Buenas makers, bien, hoy traigo tres pedazos de modelos, vale, una catapulta que llevaba impresa ya bastante, pero bueno, la estaba esperando para traerla ahora Un señor cañón del mismo diseñador que hizo el Ballet Bill, vale, la bala esa de Super Mario que si no habéis visto el vídeo, no sé si tiene por un par de meses o algo así La verdad, un grandísimo diseñador y sus modelos, chapó, porque ahora nos meteremos en la página web Y la verdad es que vais a flipar bastante, y aquí un spinner, vale, con temática de Pokémon, vale, perfectamente, ahí un acabado espléndido, vale Y si os parece bien, pues nada, vamos a empezar con el spinner, vamos a aquí a enfocar un poquito y vamos a hablar un poquito de este spinner, vale Una cosa, lo gracioso es que antes de grabar el vídeo estaba por ahí cacharreando y me he encontrado con un rodamiento, es decir, el spinner no lo iba a traer, lo tenía impreso hace bastante tiempo Pero no lo iba a traer por eso, porque creía que no tenía más rodamientos, pero la verdad es que me acabo de encontrar uno y digo, joder, pues ya que lo tengo se lo meto y lo incluyo en el vídeo Aquí dentro de las Pokéball, ¿qué tiene? Tiene tuercas, vale, también tiene ahí un agujerito para introducir una tuerca para que hagan de masa de inercia ¿Por qué? Porque cuanta más masa tenga, más alejada del centro de rotación, pues más continúa el giro porque más inercia tiene La primera capa, pues la primera capa, pues como siempre, ahí la vemos, vale, negro ¿Esto cómo se hace? Pues básicamente parte negra, blanco, blanco y lo demás rojo, vale, aquí unas bonitas Pokéball, la verdad es que un acabado bastante bueno Y además se incluye en el modelo también aquí unas tapitas, vale, que esto es, ahí vemos una primera capa Que esto es lo que se suele poner aquí en el rodamiento para no mancharte o para no tocarlo o para protegerlo Pero la verdad es que a mí como no me gusta, yo quiero sentir el mecanismo en mis manos, pues nada, vamos a darle a rodar Una cosa que os quiero decir, obviamente, pues no va a girar como uno nuevo, como uno con un rodamiento, eso, nuevo y limpio Porque el rodamiento me lo acabo de encontrar hace un rato y no es nuevo Si obviamente hubiera puesto un rodamiento nuevo, pues la verdad es que esto giraría mil veces más y mejor de lo que va a girar ahora Pero bueno, una demostración para haceros, ¿no? Vemos ahí como la verdad es que gira bastante A ver, lo voy a coger así, bastante, bastante bien La verdad es que queda bastante gracioso porque está como las Pokébos aquí en el exterior Y para alguien que le gusta así un spinner con una temática así un poco distinta, la verdad es que se agradece bastante Un modelo, la verdad es que me ha gustado mucho, le ha acabado muy fácil de hacer, ¿vale? Básicamente pues tiene este brazo por aquí que dentro le meten las tuercas Estos son unas pequeñas tapitas que ahora después veremos Estos botoncitos, pues nada, se los he pegado, ¿vale? Estas tres cosas las he pegado porque si no salían volando y eso Entonces, bueno, las cosas que se suelen hacer por partes, pues la verdad es que viene bien pegarlas para asegurarte de que no van a salir volando Y menos con la velocidad que pilla esto, ¿vale? Así que vemos ahí un acabado bastante, bastante bueno Todas estas tapitas están hechas a 0,1, ¿vale? Esto está hecho a 0,2, 0,1, 0,1 y creo que ya no me dejo nada Así que bueno, ahora después le echaré un vistazo Y vamos a ir con la catapulta La catapulta, ¿vale? Modelo sencillito, obviamente muchos la conoceréis Es un modelo que tiene ya bastante tiempo, bastante reconocido Es más o menos como el Benchy, ¿no? El barquito, o por lo menos para mí, ¿vale? Esta catapulta, pues la verdad es que tiene bastante tiempo y siempre la he querido imprimir Y siempre he tenido problemas porque no se me acababa esta parte No conseguí imprimirlo bien, ¿vale? Bueno, todos estos filamentos que he usado los dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Sobre todo el naranja y el gris que ahora veremos después La primera capa, aquí sin problemas Y el mecanismo que tiene esto es bastante, bastante bueno Porque la verdad es que es un modelo que lo imprimes de una sola pieza Y la verdad es que va bien Es decir, tú coges aquí A ver, vamos a enfocarlo A ver, perdonadme un momentillo A ver si consigo que se enfoque ahí Efectivamente, ahora Sujetas de aquí, ¿vale? Y lo gracioso es que esto se imprime el brazo ese directamente A ver, perdonadme Que es que con el enfoque Esto y que no puedo A ver, perdonadme Bueno, que lo imprimes Y se imprime este bracito Que como veis es articulado, ¿vale? Y si se imprime bien ¿Qué es lo que pasa? Que tú le pones aquí una... Ahí le pones una pequeña cosa A la que quieras disparar, ¿vale? Entonces, cuando esto lo bajes Se va a quedar pillado con ese ganchito Y cuando tú a esto lo gires para allá Va a liberar y va a salir volando Entonces, ¿cuál es la cosa? Que tú coges, haces así Sujetas de aquí Y ahora aquí le das para abajo Y sale volando, ¿vale? Ahí ha salido volando Vamos a hacer otra pequeña prueba Vamos a ponerla más ahí Y ¡plaf! Y sale volando, ¿vale? La verdad es que es una catapulta Que funciona bastante bien A mí me encantó Un modelo sencillo, ¿vale? Como a mí me gusta Ahí el logo del diseñador Está hecho a 0,2, ¿vale? Bastante... Bastante buen acabado Un naranja muy bonito Y nada, para que sepáis de la existencia Si es que no conocí ahí esta catapulta No tan fácil de imprimir De que te salga bien Porque, bueno, hay que tener cuidado Con la barrita esta De que no se te pegue por aquí De que esta barrita quede bien Pero bueno Y ahora vamos a pasar Para mí El mejor modelo A nivel de diseño Y de... Y de cosa, ¿vale? Como repito Es el del mismo diseñador De la... De la bala Bill Esa de Super Mario Que ahora veremos también En la página web Están hechas las dos piezas 0,1, ¿vale? Quiero que veáis O sea, el acabado Y la pinta que tiene esto, ¿vale? Es un cañón Que emula a los que te puedes encontrar En el videojuego, ¿vale? O sea, decidime si esto No es bonito O no es bello O no está Bien acabado Vemos aquí La primera capa por aquí Y aquí la primera capa Que pone aquí Forge 3D, ¿vale? La verdad Bastante, bastante bonito Ha quedado esto ¿Y qué es lo que pasa? Que como veis Se queda En posiciones Se queda aquí A 90 grados Esto que será A unos 45 Casi 60 Por ahí Aquí a un poquito Menos de 90 90 justo Y aquí ya va bajando Hasta la horizontal ¿Y eso por qué? Porque el cañón Este gordo Tiene unos pequeños pines Y esto Por dentro Tiene también Los agujeritos Correspondientes A los pequeños pines Como ahora Después veremos Si eso lo enseñaré Y lo que hace Es que se puede ir Intercambiando En cada una de estas posiciones Obviamente Cada una de estas posiciones Es estable, ¿vale? No se cae ni nada Y la verdad Es que yo Con este diseñador La verdad Es que Que queréis que os diga Estoy bastante enamorado Porque es que Sus diseños son Mega sencillos Muy bonitos Y la verdad Es que los acabados Son de 10 Es decir Para mí No sé Me quedo bastante Maravillado Con sus diseños Así que Vamos a ir a la página web Os voy a enseñar Cada uno de estos modelos Un poco así Por encimilla Y para que veáis La verdad De la calidad ¿Vale? De la calidad Que traigo hoy Bien Vamos con el mismo orden En el que os he presentado Los modelos La verdad es que No entiendo Por qué esto Lo he impreso en gris Si es blanco ¿Vale? O sea Es lo único Que no me cuadra La verdad Aquí un grandísimo acabado ¿Vale? Estos son Los pequeños huecos Que os decía yo Para las tuercas Son unas tuercas M8 Creo que te lo dice M8 Un bearing De 608 El típico rodamiento De siempre Una impresora Precisa Y aquí Superglue La verdad es que sí Porque Mejor pegar estas cosas Con superglue Que si no salen volando Y la verdad es que Puede ser un trozo Bastante bueno Nada El modelo Como veis Bastante sencillo Aquí las pequeñas hendiduras Porque esto Por debajo Tiene aquí Justo esa cuña Que engancha Que engancha por ahí ¿Vale? Aquí podemos ver Algún remix Que ha hecho la gente Pues con estela de la muerte La verdad es que queda Bastante bien Aquí pues Easy and quick print Pokeball Nada Una pokeball Básicamente derivada De eso Que bueno Que si queréis pokeball Hay mil pokeballs Mejores Aquí vemos ¿No? Los modelos que ha hecho la gente Aquí uno pues lo ha pintado Incluso lo ha podido hacer Con diferentes colores Bueno Pues nada Un pedazo de spinner La verdad Bastante buen diseño Me sorprendió en su día Porque lo encontré Estaba buscando ahí Para hacer algún spinner guapo Pero claro Como ya spinner Pues se han visto una pila Pues dije Contra Voy a Voy a ver esta A ver que tal Y la verdad es que ha salido Bastante bien Me ha gustado La catapulta Pues la catapulta Nada Aquí lo vemos Aquí ha hecho un arsenal De Ah no Esto creo que son Ah esto es el proceso De fabricación Estos son los Creo que son prototipos ¿Vale? Porque como vemos aquí Termina en puntiagudo Aquí termina Creo que esto pueden ser Prototipos No lo sé Aquí pues te explica un poco La vida No sé qué Imprimelo a tal Porque si no nos sale Porque si no no sé qué Blablabla Aquí remixes Pues con diferentes palas Diferente aquí Bueno cosas Y en Mate Pues básicamente Las contribuciones de la gente Lo que ha hecho la gente A este ¿Veis? Como es difícil Porque como tiembla la impresora O si no está bien Equilibrada O no está bien Ay No me sale ajustada O bien Ay no me sale lo mismo Pues la verdad es que En este modelo Precisamente Podemos encontrar Bastantes fallitos Sobre todo aquí En la pala de la cuchara No de De la Del soporte Para lanzar el objeto Porque como esto va En voladizo Pues la verdad es que Puedes encontrar Bastantes Bastantes fallitos Pero vaya Un pedazo de modelo Como veis aquí Verificado Veis aquí En cuantas colecciones Ha sido incluido Este modelo O sea Es lo que os digo Es un modelo Bastante Bastante O por lo menos Para mí Bastante reconocido Y aquí el Mario Canon Vale antes os voy a enseñar Aquí el perfil Del hombre Lo podéis encontrar Aquí vale O sea Yo lo flipé Este es el modelo Que hice Vale Este es el modelo Que he hecho ahora Como veis aquí O sea El fantasma O sea Decidme Si esto no parece O sea No os parecen Los mejores diseños Que habéis encontrado En vuestra vida Este Goomba Estas estrellas Estas setas O sea Para mí Yo lo flipo Porque son Como muy sencillos Vale Aquí está Lo del Monument Valley Que hice Son modelos sencillos Son modelos muy bonitos Son modelos fáciles de hacer Es decir Es que lo tienen todo No sé si me entendéis Pero la verdad Es que yo No sé Flipo bastante Porque este tío Ha conseguido Unos modelos Bastante buenos Bonitos Y sencillos Tampoco hace falta Hacer ahí un dragón De 500 cabezas Para deciros Eh He hecho un buen modelo Si no Con cosas sencillas Como veis aquí Una espada De Monster Hunter Madre mía Yo solo tengo que hacer Aquí una bombita No sé qué Pero bueno Vamos al Al modelo que toca hoy Vale Aquí vemos el cañón Y lo que os quería enseñar Era esto Veis el cañón Tiene aquí cuatro bolitas Y el soporte Tiene aquí Pues una serie de agujeros Y como estoy viendo ahora Es Cero grado 30 60 90 120 150 180 Vale Son los diferentes Las diferentes posiciones En las que Podemos encontrar Vaya Este modelo Para ponerlo La verdad es que Esto de decoración Todo esto Es modelo Aquí Tiene accesorios Para Nintendo Switch Tiene Aquí para la Play La verdad es que yo con este diseñador No sé si me estás viendo Pero Pero madre mía Los Los modelos que gastas Y bueno Makers Espero que os haya gustado el vídeo No os quejaréis Vale Porque madre mía Si Si os traigo modelos Porque claro Yo voy haciendo algún Que otro vídeo Con doble modelo Por vídeo Y nada Ahora tres Vaya Derrochando aquí Derrochando aquí Figuras Y eso Que espero que os haya gustado Que saquéis ideas Para que conozcáis modelos Que vale Que no son modelos Tampoco muy desconocidos Pero joe Que si os puedo ayudar A encontrar algún modelo Que queráis Para regalárselo a alguien O para vosotros incluso Pues la verdad es que Se agradece bastante Y nada Como siempre digo Gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Y nada Espero que imprimáis Todas estas Pedazos de cosas Aaaaa Aaaaa Aaaaa